El dinero para pagar la minuta que firmó la Secretaría de Educación en el Estado con la CENTE está contemplado para el presupuesto de egresos de Michoacán y no preverán de la Federación como lo afirmó el Secretario de Finanzas Carlos Río Valencia. Así es, y yo lo que he dicho es que esos recursos están en el presupuesto. El titular de las finanzas estatales dijo que el costo de la minuta se estima a más de 200 millones, sin embargo el Secretario de Educación Jesús Sierra Arias dijo que aún no se determina. No tengo yo todavía un dato, esto lo vamos a tener más adelante, porque recuerden ustedes que el programa de trabajo se sujeta a lo que está presupuestado y eso es un asunto que tendremos que revisar. Sierra Arias dijo que con las minutas que se han firmado en la Secretaría de Educación no han generado endeudamiento en el Estado, como dijeron algunos legisladores, y solo se trata por el que ahora el Estado pone más recursos que hace 12 años cuando solo ponía 7 centavos. Hoy, por cada peso que tenemos gastado, 63 centavos los pone la Federación y 37 el Estado. Quiere decir que el Estado ha tenido que subsanar la falta de recursos que por virtud de una fórmula que nos desfavorece. Sierra Arias manifestó que la entrega de certificados de las 9.650 escuelas a nivel básico de la entidad se sigue haciendo de manera normal y no hay ningún atraso. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acuasar TV.